Y bueno, se envió un recurso, ese recurso pues ya saben ustedes que requiere de documentos, de serie de cosas, pero hay la promesa del señor presidente de que está el recurso para que se pague. Para que se pague y por lo tanto nos pide que iniciemos el ciclo escolar el día lunes próximo, a fin de que no se vea interrumpido más. Esto vendría a coincidir con Mexicali y con Subaya, que de cualquier manera por las situaciones del clima, pues se va a iniciar y entonces de todas se iba a iniciar. Estamos convocando a los padres de familia, a nuestros alumnos, primero para agradecerles su comprensión, su confianza, sus opiniones, sus intervenciones muy puntuales que hicieron a través de los mecanismos que hoy se presta para que no dijera que estaban con el magisterio, que estaban con nosotros y que aguantaban y entendían que no se les atendiera a sus hijos. Por esa sensibilidad, por la invitación del señor presidente, nosotros hemos decidido convocar a los padres de familia, a nuestros alumnos, para que el próximo día lunes se presenten a sus escuelas, que nuestros compañeros maestros estaremos listos para atenderlos, que esta lamentable situación de suspender clases, que no tendremos a nuestros alumnos durante una semana, dio los frutos que esperábamos, nunca nos hubiera gustado hacerlo, pero a pesar de la gran confianza que le tenemos a las autoridades federales y a todo aquel que quiera trabajar con nosotros en favor de la educación y en favor de la certeza de lograr los compañeros, a pesar de esa gran confianza, nosotros dejamos claro a nuestros compañeros afectados, a nuestros compañeros que se les debe, a nuestros compañeros que necesitan que su nombramiento se basifique, que se les paguen algunas claves y categorías que no se están siendo reconocidas, no están basificadas, que tengan la certeza de que de ser necesario, y si somos los únicos en Baja California que lo haríamos, haríamos suspensión, haríamos nuevamente toma de fuerza, porque no es justo que no nos resuelvan. Tenemos la confianza, tenemos la certeza de que sí se va a cumplir.